Sí, ayer a la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, entraron dos personas que simulaban ser clientes, porque, como todo, ¿no? Se sentaron, tomaron un café, los atendió la moza. ¿Lo pidieron? ¿Esperaron que llegara el café? ¿Lo tomaron? Tomaron su café, estuvieron unos minutos, estarían esperando la ocasión, pero como había gente, de igual forma hicieron el robo, porque ella se acercó después que les sirvió el café, les pidieron una gaseosa, la acompañaron a la heladera que está cerca de la puerta de la salida y, bueno, ahí le pusieron un arma y le dijeron que le entregaran todo, la insultaron, la acompañaron atrás de la barra y, bueno, abrieron la caja, la tiraron al piso y le dijeron que cuando, o sea, que no se levantara hasta que no escuchara el ruido de la puerta. Claro, y en ese momento, ¿habían quedado gente en las mesas? Sí. ¿En la lista de todos? Sí, sí, pero se ve que fue todo muy, muy, muy cuidadoso, o sea, con una sangre fría mal, porque imagínate, no presentó nervios, nada, la persona que le tenía alarma, porque traerla acá, hacerla tirar al piso y salir lo más pancho. Claro, y la gente que estaba, digo, el resto de los clientes, ¿ninguno reaccionó? No se dieron cuenta, no se dieron cuenta hasta el momento que ella reaccionó, o sea, cuando escuchó la puerta, ella se levanta y se puso a llorar y, bueno, vino mi marido y estaba arriba de la mesa el celular de la persona que robó, porque eso fue lo que descubrimos con nombre, apellido, todo el tema de encontrarle el celular arriba de la mesa porque se olvidaron el celular. A ella, aparte de extraerle la plata de la caja, le llevaron su celular personal y, bueno, quedó muy choqueada en ese momento, así que imagínate. Me imagino que el celular y los datos se lo brindaron toda la policía para ver si podían dar con él. No, no, sí, los tiene, toda la policía tiene las huellas dactilares que las dejaron en las tazas en las cuales consumieron el café, así que, bueno, vamos a esperar a ver si hay algún resultado o algo, pero hasta ahora, bueno, no nos han llamado, si han venido, si han acercado la policía a decirnos si necesitamos algo que avisemos que están acá alrededor, como siempre, porque siempre están acá alrededores, pero, bueno, ayer, al ser feriado, que estaba lloviendo y estaba tan feo. Pero muy raro todo, ¿no? Digo, el coraje con el que hicieron el hecho, con la forma en la que actuaron, digo, dejaron el teléfono, amenazaron a la chica, toda la vista de los demás. Sí, 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 sí. Y además en pleno centro. En pleno centro, que estamos rodeados de negocios y siempre hay gente. Gente, acá es raro que no pase gente, es todo el día gente. Ayer es más tranquilo por el tema del feriado y, bueno, que estaba lloviendo. Pero, ya te digo, estamos continuamente con gente. Claro, ¿cómo está la chica? No, ella está bien ahora. Anoche estuvo acompañada durante todo el tiempo. Sí, sí, siempre hay gente, ¿viste? Pero, bueno, fue un minuto y la verdad no los esperamos. No los esperamos de esa forma y que fuera así, ¿me entendés? Sé que está la inseguridad en todas partes y que te puede llegar a pasar en cualquier momento y uno se trata de tener todos los recaudos posibles, pero en un negocio, cuando se maneja el dinero y todas esas cosas, siempre les decimos, entregá lo que te piden y, bueno, no te resistas porque no sabés con qué intenciones vienen, más si vienen armados, ¿viste? ¡Gracias! ¡Gracias!